...pero del limitado poder destructivo que los humanos usaron para guerrear entre sí, desde que inventaron las masas hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que usó armas automáticas, tanques, aviones de combate y fortalezas volantes, submarinos, torpedos, acorazados y portaaviones que elevaron las pérdidas humanas a decenas de millones de muertos y a cientos de millones las víctimas de la destrucción, las heridas, las enfermedades y el hambre, secuelas inevitables de las guerras. Dos artefactos nucleares fueron utilizados al final de la última contienda. Nunca el hombre concibió tan terrible destrucción y exterminio. Hace más de 60 años se habla del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Por ahí hemos señalado que el poder destructivo de las armas acumuladas equivale a más de 440 mil veces el poder de alguna de aquellas bombas. Es así, es lo que dice la matemática. No añado más porque tendría que usar palabras bastante duras. respecto a las causas y a los responsables de esa tristísima realidad. Pero eso no bastó. La pretensión de dominio económico y militar de los primeros en utilizar esos aterradores instrumentos de destrucción y muerte condujeron a la humanidad a la posibilidad real de perecer que hoy enfrenta. No necesito argumentarles lo que ustedes ya de sobra conocen. El problema de los pueblos hoy día, digamos, el de más de 7 mil millones de seres humanos es impedir que tal tragedia suceda. No me agrada decir la dolorosa verdad que constituye una vergüenza para todo lo que se identifica como política y gobierno. Al mundo se le ocultó deliberadamente esta realidad. Y le ha correspondido a Cuba la dura tarea de advertir a la humanidad del peligro real que está confrontando. En esa actividad no debemos desmayar. He utilizado argumentos que no deseo repetir ahora. Frente a los escépticos, nuestro inconfundible deber es seguir librando la batalla. Me consta que un número creciente de personas en el mundo han tomado conciencia de la realidad. Comentando la primera parte de la entrevista publicada el lunes 30 de agosto por la directora de la jornada en ese prestigioso órgano de prensa mexicano, un ciudadano, un ciudadano de nuestra América, que la conoció por el sitio web Cuba Debate, hizo llegar su opinión con palabras tan profundas que decidí incluir en este mensaje a los estudiantes universitarios de Cuba lo fundamental de sus palabras. Gracias. Hago un llamado a todos los países que hoy se encuentran involucrados en conflictos nucleares. Por favor, piensen siempre en lograr una paz verdadera, que es lo que nos conviene a todos. Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros nietos y seres humanos del mundo, todos se lo vamos a agradecer. Necesitamos vivir en paz y seguros en un planeta que cada día es menos habitable. Es muy difícil de entender. El armamento nuclear debe desaparecer. Ningún país debe poseerlo. La energía atómica debe ser usada solo para el bien. La única verdadera victoria está en ganar la paz. Hoy enfrentamos dos grandes desafíos. Primero, la consolidación de la paz mundial y salvar el planeta del cambio climático. Lo primero es lograr una paz duradera sobre bases sólidas. La segunda es la de revertir el cambio climático. Hay que tomar conciencia de estos problemas que nosotros mismos hemos creado y que somos los protagonistas de los cambios que tenemos que lograr. El panorama del siglo pasado no era igual que el de este siglo. El armamento en estos momentos es más sofisticado y mortífero. Y el planeta más débil y contaminado. Conferencia Mundial de Cambio Climático de Cancún. La única oportunidad que nos queda, hablando de ese tema. Estamos llegando a un punto crítico donde no existe marcha atrás. En ese momento, por miedo, quisiéramos hacer cualquier cosa para salvar nuestras vidas. Pero ya todo sería en vano y demasiado tarde. Las oportunidades en nuestras vidas pasan por delante de nosotros una vez. Y hay que saberlas aprovechar. Nuestra madre naturaleza es como un fumador pasivo que, aunque no tiene vicio, la enfermamos indiscriminadamente. Nadie tiene el derecho de usar la violencia contra ningún ser humano, país o nación. Nadie puede cortar un árbol si antes no plantó tres. No podemos estar de espaldas a la naturaleza. Todo lo contrario, debemos permanecer siempre abrazados a ella. Porque nosotros somos naturaleza. Formamos parte de ese abanico de colores, de sonidos, equilibrio y armonía. La naturaleza es perfecta. Que otro significó para todos los seres humanos una esperanza. Si no hacemos nada, nadie se salvará. No habrá lugar seguro sobre la tierra, ni en el aire, ni en el cosmos. La gran energía que diariamente se acumula por el efecto invernadero, ya que los rayos solares quedan atrapados y descargan más energía cada día sobre la superficie terrestre, provocará que se produzcan desastres naturales de consecuencias impredecibles. Alguien en la tierra tendría un botón capaz de detener semejante desastre. No podemos perder tiempo en guerras anacrónicas que nos debilitan y agotan nuestras energías. Recordemos que los pertinentes de la tierra es el organismo de B rehociongías.